Y hay un nuevo capítulo en la historia del narcoparamilitar alias Fritanga. Diez personas fueron capturadas en lujosas casas, entre ellas varios familiares quienes según las autoridades administraban su millonaria fortuna producto del narcotráfico. Estas fueron las palabras del narcoparamilitar Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, a sus más de 200 invitados el día de su boda mientras era esposado por la policía en un hotel de Isla Múcura. ¿Sabes qué? Conocieron al parcero, al amigo y seguiré siendo el amigo forever. Más de 11 agrupaciones y famosos cantantes de reggaetón y vallenato estuvieron en la fiesta cuando llegó la policía y la Armada Nacional a capturarlo. Tal como ocurre en las historias de narcos, fueron sus mujeres las encargadas de delatarlo y esconder su fortuna, según los investigadores. Durante cinco años, la Dijín le hizo seguimiento a la información financiera de Fritanga, quien era uno de los cabecillas del Clan del Golfo, y encontraron 9.600 millones de pesos en 98 inmuebles y 20 vehículos que puso a nombre de sus familiares producto del narcotráfico. 10 personas, quienes harían parte de una red de testaferrato al servicio alia Fritanga. Durante la investigación se logró establecer que estas personas no contaban con la capacidad económica para la compra de los mimos y que además no pudieron soportar documentalmente el origen lícito de los dineros con los cuales fueron adquiridas las diferentes propiedades. Dentro de los capturados están la mamá, en una lujosa mansión con piscina, un hermano y un tío. También fue capturada la esposa de Fritanga, con quien ese día celebraban la unión y cuya luna de miel no alcanzaron a disfrutar. A ella le encontraron un revólver calibre 22 en su lujosa casa en el poblado de Medellín. Noticias Caracol conoció que una de sus exesposas, esta mujer de pijama verde y madre de uno de los hijos de Fritanga, es actualmente pastora y dueña de una iglesia cristiana en Itagüí, a quien le encontraron 575 millones de pesos en efectivo al momento de la captura. Durante las diligencias de registro de allanamiento se logró la captura de estas 10 personas, se incautaron más de 800 millones de pesos y se incautaron dos armas de fuego. Las personas fueron dejadas a disposición del juez de control de garantías, quienes les dio libertad pero seguirán vinculadas al proceso. Les imputaron los delitos de testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según los investigadores, los capturados justificaron los bienes con actividades de ganadería y préstamos, pero las autoridades dicen tener evidencias del dominio de Fritanga sobre los bienes.